Siento que Dios tiene un mensaje especial para ti. Estamos ante el desenlace de un extenso trayecto donde las cosas finalmente encuentran su conclusión y cumplimiento. Has librado la batalla con la valentía durante muchos años. Y tu merecida recompensa se encuentra a la vuelta de la esquina. Pronto la nieblina de confusión se disipará y todas las heridas que llevas contigo encontrarán su sanación. Has llegado al destino que has buscado durante tanto tiempo. Y en este momento el universo parece estar alineándose para revelar el propósito de tu travesía. Ánimo, no estás solo. Dios es tu fortaleza de día y de noche. Amén. Si tú confías en Dios, escribe un poderoso amén. 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 Amén.